Han pasado ya más de 40 años desde que Iván Cruz cantó por primera vez esa canción. Ustedes recordarán, Mozo, sírvame otra copa. Pues sí, un bolero que desde entonces ha servido como himno a la tristeza, a la soledad y al desamor. Circunstancias que marcaron también la vida del cantante, quien pese a sus caídas logró levantarse y hoy lleva una vida plena y por supuesto sigue cantándole al amor. A continuación los éxitos y fracasos de un grande del bolero quien hace 40 años musicaliza la vida de millones de peruanos. Si yo no me acercaba al señor, pues mi final era tal vez la cárcel, uno de esos huecos que hay en el río Rima, fumando pasta, unos socomios pa' locos, el cementerio. Ese era mi final. Pero pues Dios no lo permitió. Iván, un bolerito. El señor le pidió un bolerito. ¿Un bolerito? Déjame vivir mi vida. Yo le doy gracias a Dios, porque me hizo del pueblo, por regalarme la voz, porque me hizo cantor, y ser la voz del bolero. Usted va en el club de mi tiempo, hemos tomado bastante con el pelo máximo. Yo me amanecí, en ese tiempo, día o día, ahora ya no, pero ahora ya tengo la palabra. Hay una voz que se ha convertido en la mensajera de Dios. Esa es la de Iván Cruz. Seguir siendo Iván Cruz. Una canción. Una canción de Iván Cruz, Ficha Marca. Dile a tu nuevo querer. Que tú ya no me interesas, porque eres una cualquiera. Don Iván, ¿usted siente que la gente lo reconoce y lo saluda por su trayectoria o por su testimonio? Cuando la gente se ha enterado que yo sufría antes, metido en el alcohol y en la tradición, la gente se sintió lástima. Ahora me dicen, Iván, sigue adelante con Dios, no te apartes de Dios. Me dejenme vivir mi vida. Y yo no soy malo con nadie. Ya no soy borracho. Mozo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar, con el recuerdo de su amor. Mozo, mozo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar, con el recuerdo de su amor. ¿Cuánta acogida tuvo esta canción? Oh, todo sitio donde hay peruanos. Mozo, de mi otra copa. Se despide, ¿no? El bolero. Esa música convertida en verso ha tenido en Iván Cruz su mayor representante. ¿Cuántos años tiene, don Iván? En enero, 10 de enero, cumplo 70 años. 70 años. Él es nada menos que el formidable Iván Cruz. Aquí está. Me quede vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie. ¡Vamos, Augusto! A ver, así es la cosa. Hoy, el cantautor del amor vive la fe cristiana y nos regala parte de su extraordinaria historia. Iván Cruz, enfermo, o sea, alcohólico, drogadicto, ese murió. Y el Señor dio vida a un nuevo hombre. Yo le doy gracias a Dios, porque me hizo del pueblo, por regalarme la voz, porque me hizo cantor, y ser la voz del bolero. Hace 40 años se reescribió en el país la historia del bolero, con la aparición en el mundo musical del cantautor Iván Cruz. Porque cuando miraste en mis ojos, dime la verdad y quítame esta duda. Dile a tu nuevo querer, que tuya no me interesa. Hemos llegado a su casa en el Callao. Aquí, el ídolo del bolero logró uno de sus mayores éxitos, reconquistar el amor de su esposa. En la vida de Iván Cruz, las drogas, el alcohol y las mujeres ya no tienen lugar desde que recuperó el amor de Julia, su compañera de toda la vida. Incluso, hasta la lleva a sus conciertos. Yo cuando la presento, ella se dirige al público, y a la hora que se despide, no renunciaré. Tiene que ser un beso artístico también, pues. Sale como un loco y termina como un loco. Pero ahora soy un loco de Cristo Jesús. Ya no soy un loco del diablo. Yo le doy gracias a Dios, porque me hizo del pueblo. Se conocieron en el colegio y se casaron enamorados a los 20 años. En ese entonces, Víctor Francisco de la Cruz Dávila, su nombre de pila, era enfermero técnico de la Marina de Guerra. Con el uniforme y la pinta, era fácil que las chicas llegaran con un chasquido de dedos. Empezaba así la decadencia de su matrimonio y de su vida, como lo delatan sus canciones. Y en el año 69, hago dos discos de oro, brindo con el permiso de los presentes. Hoy quiero brindar de un solo trago esta nostalgia, que domina como un niño mis sentidos, al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron de amor o de pasión que los dos vivimos. Mas hoy quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos y llenarme de su amor. Sin que ya mi vida se está haciendo, ya pedazos, ya hasta mis sentidos no tienen, no tienen control. Dice mi esposa que algunas veces yo la escupí en la cara. Cuando estaba tomando, le tiraba la cerveza en la cara. Y mis niños, mis hijos, crecieron viendo esos abusos que yo cometía. La forma como llegaba a mi casa, pues no, de una forma calamitosa. Mi hijo, el que es cantante, Tony Cruz, ya el hombre, ¿ah? Cuarentón, me dice. Papá, me dice, hay algo de lo que yo no me puedo olvidar, me dice. Cuando yo era niño, me dice, en una oportunidad llegaste borracho, parece ser que mi mamá te llamó la atención y a ti no te agradó que te llamen la atención. Y agarraste la vitrina, la vitrina, donde están los platos, las tazas, agarré la vitrina y la tumbé. Él vio, y parece ser que hasta ahora no se olvida de eso. Yo le pido a Dios porque él se olvide de todas las cochinadas que él vio que yo hice. El marino de ascendencia yacuchana dejó la institución cuando se dio cuenta de su talento para el canto. Después de tocar en orquestas y participar en concursos musicales, su voz grave y aguardentosa, que le dio tanta fama, quedó plasmada en su primer disco de oro en 1975. Ya por entonces, Iván Cruz vivía consumido en la cerveza y en la pasta básica de cocaína. Me dices que te vas. Ajá, este. Me dices que te vas, que ya no soy tu vida. Me dices que te vas, año 1975. Primer disco de oro. Ese es el primero. De la cual soy autor y compositor. Y me intenté tan importante un tiempo no lejano. Donde tú me decías que jamás me olvidarías. Donde tú me decías que si mi no viviría. Que yo siempre te haría la mar de toda tu vida. Ese mismo año, sonó otro hit que rasgó el alma de los traicionados y desdichados corazones. Mozo, deme otra copa. Iván Cruz tenía 29 años. Mozo, deme otra copa. Esta noche quiero beber. Esta noche quiero acabar. Con el recuerdo de su amor. ¿Cuánta acogida tuvo esta canción? A manera de broma me dicen Iván. Alberto Maraví, gerente de Info Pesa, donde hiciste el disco de oro. Esa fábrica que ha hecho él, es por la canción Mozo, deme otra copa. Todo el mundo me ha leído esta canción, pero la GDAI no quiere reconocerla. O sea, me da risa, ¿no? Que todo el mundo me ha leído esta canción y la GDAI no la quiere reconocer. Sus exitosos temas iban creciendo en forma diametralmente opuesta a la relación que debía llevar con su esposa y cinco hijos. Citando sus canciones, él era un vagabundo y su familia más ajena. Su público no conocía de sus excesos. Iván, un bolerito, pues. El señor le pide un bolerito. ¿Un bolerito? Déjame vivir mi vida. Gracias. Bravo. Yo no soy malo con nadie. Ahora soy de Cristo Jesús. ¿Quién, pues, soporta a un enfermo alcohólico drogadicto? Bueno, a un mujeriego, a un abusivo. Cuando dejé de ser un alcohólico, un drogadicto, eso fue grandioso. ¿Se acuerda de ese momento, ese día? Eso sucedió un 7 de enero del año 2000 en la noche. Yo solo en mi cuarto. Yo ya vivía solo. Le pedí a Dios que me recoja. Llorando le pedí a Dios. Y al día siguiente tomé mi bicicleta y la bicicleta se rompe frente a una iglesia evangélica. Ingreso a la iglesia evangélica y ahí recibo al señor. Fue hermoso. El perdón de su esposa le costó 8 años, tiempo que el popular intérprete le prometió en el nombre de Dios que ya no viviría como sus canciones, como un canalla. Julia, a buena hora, le creyó. Dijo que le puedo decir a mi esposa que lo amo mucho, gracias a Dios que curó mi corazón y lo amo mucho. A él, a mis hijos y a mis nietos. Son lo que yo tengo, primeramente a Dios. La gente se identifica mucho con este artista chalaco que creció sin padres y soportando los duros castigos físicos de sus abuelos. Cuando habla de un mensaje de esperanza, la gente lo escucha. Eso era mi pasado. El refugio no es el licor, el refugio es Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Iván Cruz tiene 14 nietos y espera a ver a sus futuros bisnietos. Ya no es una ficha marcada, pero tiene en el cielo a un señor magistrado que le permite seguir cantando para el pueblo. Déjenme vivir en mi vida. Sin duda, Iván Cruz es un sobreviviente. Larga vida a él y a su música. Pausa y volvemos con lo último aquí en El Domingo. ¡Gracias!